Hoy, una de las chicas de Infama entra al quirófano. No se trampa. A ver. Se va a hacer, escuchen. Nariz. Boca. Y... Otra operación más. Dos en una. La nueva Yardón Canigia. Félix, el doctor Félix, va a operar a... Ay, ay, ay. Marina Calabró. No. Qué vacío. El doctor Félix va a operar, va a llevar a quirófano... Son horroiles. ¡Estilo! Andrea Tahuada tampoco. Marcela Faudales. La enana Faudales se va a hacer, escuchen. ¡Mira a todos! ¡La enana Faudales! ¡Lolas y nariz! Es así, doctor, ¿cómo fue? ¡Cóntenos! ¡Mira! ¡Mira cómo aplauden todos, mirá! ¡Mira! 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 ¡Mira!